El 23 de enero sembró el espíritu de la democracia en el país. El 23 de enero fue el día en que se congregaron fuerzas armadas, la gente en la calle, los partidos políticos, todos los sectores sociales para defender aún la democracia, su conquista y su integración en Venezuela. Hoy Venezuela necesita que recuperemos nuevamente ese espíritu de lucha, de reconquista, de la democracia como sistema de libertades de participación en el país.